¡Dale, vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale, Rub! ¡Dale! ¡Ale! ¡Dale, que le pegue! ¡Vale! ¡Eh! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Que se la toque! ¡Vámonos, Boon! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Boon! ¡Vámonos, Boon! ¡Vamos! ¡Adelante, braquilo! ¡Dale, Boon, campiola! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos! ¡La revolución de la ventana! ¡Vamos tú! ¡Vamos! ¡Me ha realizado el río! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos de espalda a la cancha! ¡Dale, Augusto! ¡Dale! ¡Voy, Lía! ¡Voy, Lía! ¡Voy! ¡Ale, Lía! ¡Dale, Lía! ¡Dale, Rú! ¡Más cerca! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Vamos chicos! ¡Gol! 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 ¡Vale, Chico! ¡Vale, Chico! ¡Vale, Chico! ¡Vale, Chico! ¡Vale, Chico! ¿Con la bandera, por favor? ¿Con la bandera? Sí, 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 lo estoy filmando. Decidle que vengan, que vengan para acá y le sacamos una foto. Pasa, Pasa, Leon... ¡Vale, Chico! ¡Viva, Chico! ¡Viva, Chico! ¡Viva! ¡Aquí, acá! ¡Acomódense! ¡Acomódense ahí! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!-alé, campeón! ¡Vamos, pónganse en que le saquen una foto! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Poné, poné! ¡Dale, dale! ¡Poné toda la gente! ¡Poné todos! ¡Adiós! ¡Mero bien!